Luego que por mayoría de votos la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la aplicación de fotomultas por infracciones de tránsito es constitucional, al no violar el derecho de audiencia previa, exfuncionarios públicos y empresarios de Quintana Roo consideraron que antes que esto sea aplicado también en estados como el nuestro, debe de considerarse otros factores, como es el derecho a la réplica, sin que pueda considerar una medida arbitraria, dijo Ramón Armando Patrón García, exsubsecretario de Promoción Cultural en la Zona Norte del Estado. El exfuncionario precisó que antes que pueda aplicarse un cobro de ciudadanos, debe de tenerse el derecho de conocerlos porque es de esta aplicación de una multa a distancia, pues el ciudadano está en posibilidades de tener elementos para debatir la determinación del Estado. Yo considero que es algo positivo, siempre y cuando le den derecho a la persona a la réplica, no nada más es porque salió tu fotografía y que te pasaste un alto, sino que tengas el derecho a que te muestren la fotografía donde efectivamente te pasaste el alto y que te den una justificación con relación a la multa. Si bien la mayoría de los ministros de la Suprema Corte coincidió en que obligar a las autoridades a ventilar un procedimiento previo y escuchar al particular para imponer infracciones por el incumplimiento de obligaciones viales, provocaría una excesiva dilación en el accionar de las autoridades. Por su parte, el empresario José Padrón Rosado, perteneciente al grupo de asociación civil Garatusos, dijo que como una norma establecerse está bien, sin embargo, la forma en que se actuará es la que no convence y antes que esto llegue al Estado de Quintana Roo debe de discutirse. Yo considero que como una norma está bien, el único detalle es que la forma en que se va a aplicar, así como se pretende controlar a los choferes, hay que controlar también a las autoridades que ponen señalamientos que son prácticamente imposibles o están hechos de tal forma para que uno no los pueda conservar. Por ejemplo, tú vas en la carretera y de pronto entonces el letrero que dice 40 kilómetros por hora y el letrero que sigue dice 110 o dice 100 kilómetros, o sea, no están diseñados o no. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Bello.